Va la pelota ahora Marichal, Marichal ahora para Camilo Candido. Camilo Candido se hace con la pelota, la pide Coelho, va para la pelota para Coelho. Aprieta el conjunto de Liverpool, muy bien, abierta la pelota por Fagunde, botija inteligente, busca la pelota y abre el juego. Va la pelota ahora abierta para la ubicación de Giza Bala, tripa Lozano por la espalda, va la pelota para Lozano, sigue con la pelota. Va ahora, abre para Fagunde, Fagunde hace la mague, lo deja parado, se la da Lozano, quería meter el pase, pero no, queda la pelota y no va, la va a recuperar el conjunto de Liverpool, la gana muy bien Treza, muy bien Treza, se la deja para Camilo Candido, esta de piso para Treza, metete guacho, metete guacho, va a la mitad, queda y no va la pelota para llevar hasta Rodríguez. Gol. Golazo, un as impresionante, definición de cachete, la puso en el palo izquierdo, beblito, gran definición de Jonathan Rodríguez, y ahora sí, el decano impone su fuerza frente a Liverpool, aquí en la final, Nacional 1, Liverpool 0, Jonathan Rodríguez el gol. Excelente, le quedó a Treza por banda izquierda, que se metió al centro, le dio un pase, si no me equivoco allí, liotipo, estaban todos ahí, y luego, ¿a quién le quedó? A Jonathan Rodríguez, que remató desde afuera del área, le quedó bien el espacio, un golazo, 1 a 0, Nacional, ante Liverpool en el estadio centenario. Lindo gol de Jonathan Rodríguez, una jugada entreverada, desde el piso, este, se la dieron a Treza, Treza descargó con Didi Zavala, y Didi se la dejó servida a Jonathan, que la puso contra un palo, al mejor estilo número 9. Golazo de Nacional. Excelente gol de Nacional, llegó presionando en los últimos minutos Nacional, Treza se cambió de punta, esto dio resultado, el pivoteo de Zavala, y el tiro, levantando la cabecita de Jonathan Rodríguez. Golazo del tricolor. Golazo del tricolor. Este resultado es el primer de ganar Nacional, es el primer campeonato del año, esto es un aliciente para todo el equipo. Valazia trouvera, para Zosa, Zosa cruza la mitad del campo de juego, sigue Zosa, va para Medina, Medina que quiere escaparse, muy bien, trancado, seguro, el Puma Rodríguez, va el Puma Rodríguez, se quiere escapar, tira la larga, se quiere escapar, el número 3, Zosa, lo marca muy bien, no llega, va para el para el goleño Brito, Brito que ahora va saliendo el conjunto de González sigue con las pelotas González en la mitad del campo de juego, va a haber cuatro minutos de descuento Vecino con la pelota, rechaza el conjunto nacional por parte de Sabana la quiere cabecear el Colorado Ramírez, no se la dio a nadie va la pelota el Tofi Figueiredo, sigue con la pelota Liverpool, Liverpool quiere y va, va la pelota ahora para Rivero engancha, le queda a Vecino Vecino queda en par la pelota la queda ahora otra vez Rivero Rivero otra vez para el Tofi Figueiredo se quiere escapar, engancha hacia adentro peligro, ay engancha muy bien la huerta nos están aprediando el ancho va para Medina, quiere enganchar engancha hacia afuera, lo marca Sabana, tira al centro rechaza la pelota, queda ahí nomás vamos nacional, le queda ahora a un campo, si se va, va el campo con la pelota, va tres cuartos de cancha a un campo está solo, se quiere escapar ahora del número cuatro, tira al centro le queda ahí Sabana, ay no le quedó pasado, le quedó pasado señores pero, ahí, ahí informa informa, territorio nacional a ver si no es amarilla estoy viendo para quien fue la amarilla este, me parece que fue para un jugador de nivel no puedo identificar a los compañeros a ver si me pueden decir ahí va a la pelota Medina Cayetano era le queda el número 17 ahora Soria, le quiere entrar al área Soria, pisa la pelota muy bien la borda excelente la borda un compromiso un compromiso, queda atendido ahora quedó sentido el jugador la borda jugándose la ropa mientras que Soria entraba al arco para definir la tarjeta amarilla fue para Camilo Cándido Miguel perfecto, gracias Javier gracias equipo esto es territorio nacional una manera diferente de sentido nacional sí señores aquí a la 1330N Radio Félix la radio popular Automotor Unión te pagamos el mejor precio en usados y somos multimarca de cero kilómetros estamos en Paysandú 1762 PIS teléfono 093-682-081 va a sacar la pelota nacional señoras y señores se termina el partido se termina el partido señores se termina el partido quedó mencionado ahí a ver qué pasa quedó tendido el pueblo Ramírez estamos a nada señores y señores a nada señores de poder festejar el primer campeonato el primer torneo chico aquí en el estadio centenario con más de 25.000 personas están celebrando señor este primer torneo del conjunto nacional del conjunto del parque previo a la llegada de Luis Suárez va a tirar el centro el Torito Rodríguez abre para Isabala Isabala se la deja ahora para Ocampo Ocampo quiere entrar le hace un túnel se cae Ocampo a ver qué pasa no pasa nada seguramente no te va a cobrar nada más tonta a esta altura va a la pelota ahora recupera muy bien le queda la pelota ahora el color Ramírez abre para Ocampo en el costado derecho lo quiere liquidar le hace un taquete una playstation Ocampo para Zabala pierde la pelota y señoras y señores a ver está todo preparado para la fiesta aquí en el centenario y nacional seguramente sea con el torneo intermedio va la frota Felipe Carvallo si ahora la pelota rechaza ya no falta nada señoras y señores nacional va a ganar el torneo intermedio de manera justa con una impecable pero muy muy pero muy buen torneo que ha ganado siete partidos ha empatado uno la verdad que muy bien nacional campeón nacional campeón nacional campeón del torneo tortura del intermedio es la emoción lo que pasa es justificable esta vez nacional campeón del torneo intermedio un muy buen campeonato hizo nacional en este torneo corto pero que de igual forma es lindo sentirse así con el tema de la noticia de Luis Suárez es todo un conjunto de cosas muy lindas que se está viviendo siendo hincha de nacional y también supongo que los del plantel y todo el cuerpo técnico muy bien señoras y señores aquí está el sectenario que llevó el partido te relaté el partido Miguel Castro te lo comentó Mica Galván les invito a seguir por nuestro canal de Telegram porque vamos a hacer streaming directo acá con la con el recibimiento de la copa por parte de nacional los dejo compañero Javier comentame ahí cerrame tenemos dos minutitos para cerrar bueno nacional justo campeón de este torneo intermedio el equipo que más puntos ganó que más goles hizo que más gustó y hoy en una final que siempre no son lindas porque las finales nunca son lindas son feas de mucho roce de mucho contacto nacional pudo llevarse un partido dificilísimo en el estadio ante un rival muy difícil como es Liverpool le pudimos ganar le ganamos al campeón de la apertura y hoy tenemos el derecho a jugar la copa sudamericana 2023 por mi parte le paso a Diego Gazaya un gran abrazo para todos y bueno nos vemos el fin de semana en Maldonado chau chau un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo Gracias.